¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Pero quién es? ¿Qué? No. No. ¿Pero cómo puede ser? Bueno, 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 sí, sí. Chao, mami. ¿Señora con los angelitos? Chao, papi. Vigilabharita. 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 ¡Rafael, Tomás! ¡Vosotros no tenemos nada! ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, vosotros no tenemos nada! Tomás, Tomás, metíte abajo de la cama. Rápido, rápido. Rápido. Vigilabharita. ¡Vigilabharita. ¡No, no, no! Vigilabharita. ¡Vigilabharita! Vigilabharita. Chicos, Rafael, Tomasito, ¿qué pasó? No, Dios mío, no, entren chicos, entren, entren, por favor, entren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué haces acá? Qué suerte que te encuentro. ¿Qué pasó? No sé dónde está Tomas, ¿vos lo viste? No, últimamente no, ¿pasó algo? Hace dos semanas que lo estoy buscando, me estoy poniendo a un lado. Por favor, necesito que hablemos. Eh, sí. Ahora estoy entrando a clase, pero ¿me podés llamar después? No, yo te espero. ¿A dónde? Acá. Son dos horas. No importa. ¿Qué pasa? Bien, buenos días. Vamos a continuar con el análisis de la filosofía de Santo Tomás. Espero que hayan leído el material de consulta. ¿Alguna duda? No. No. Bien. A estas verdades que la fe enseña y que pueden alcanzarse mediante la sola razón, las llama Santo Tomás, preámbula, fidei, preámbulos o pórticos de la fe. En cambio, en cuanto a lo no demostrable, dice Tomás, para la salvación son precisas también verdades que superan todo el poder de la razón y solo pueden conocerse mediante la revelación. Por último, la infinitud de Dios supera cuánto la razón puede alcanzar porque lo finito no puede comprender adecuadamente lo infinito. Bien. Profesor. Sí. Una pregunta, un poco osada quizá. ¿Usted cree en la existencia de Dios? Bueno, habría que ver qué se entiende por Dios. Reformulo la pregunta. Desde la perspectiva de lo que está enseñando, ¿Usted cree que el cosmos simplemente ocurre accidentalmente o que hay un orden? No sé, una pauta, algo que lo completa. Muy interesante y valiente su pregunta. Sin embargo, debo decirle que esta materia es historia, análisis de la filosofía medieval y poco importa en quién yo crea o deje de creer. De todas maneras, es importante que le manifieste que hay una legión de pensadores muy sofisticada y madura, si se quiere, que dan la pauta de que este tipo de interrogantes que usted plantea son señales justamente de un cierto tipo de inmadurez instructiva. ¿Pero no se puede dar el caso contrario? ¿Una legión que opine diferente? No, no se da el caso contrario. Disculpe. Sí. Yo me refería más bien a una cuestión de coherencia, de ejemplaridad. Sí, para hablar de lo mismo seriamente, hay que ponerse muy de acuerdo en los conceptos básicos. No, pero es muy sencillo lo que le digo. Si usted a su hijo le dice no robe, si lo vea usted robar, ¿qué va a hacer el chico? No sé. ¿Usted a su hijo lo va a educar lo que usted es o lo que usted dice que es? No tengo hijos. Muchas gracias. De nada. ¿Vamos? Que su hijo lo va a educar, lo que yo lo va a educar, ¿es qué va a educar? Estás saliendo cada vez más tarde, vos. Digo un minuto más, un minuto más y... Medita cuando volvés de trabajar. Es que a esa hora la mente está tan calma. Hay dos boletas para pagar. ¿Para el supermercado tenés? Sí. A ver. A ver qué, maleducado. Lely, no me mientas. No hay dulce, el pan tiene dos días, no tenés plata. Pero cobrás el lunes. Pero hoy es viernes. Por mí no te preocupes. Yo me hago una sopita y ya está. A mí me preocupás vos, que todavía estás creciendo. Igual si tiene un adelanto, diez pedros me van a dar. Serial era bendizaba, le habla Patricia, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Hay bolos? Sí. Pará, espérame. Rama, ¿terminaste? Tenés que salir. Estoy terminando. Bueno, dejá, yo lo termino. Vení, por favor, urgente. ¿Me das dos minutos? Dos minutos, nada más. ¿Sí? Frances, Nación, AFIP, Junta Nacional de la Dársena. Pasá a buscar el cedido del señor Walter, el de Yer. Está todo ahí. No me pierdas nada y no me tardes, ¿eh? Podré ver a Walter después. Señor. Al señor Walter. ¿Qué querés? Una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa, ¿de qué color? Urgente. Después. Arrujame. La verdad que no sé por dónde empezar. Generalmente lo más adecuado es comenzar por el principio. Sí, pero no es tan simple. Vos no conocés bien a tu hermano. Vos no conocés bien a tu hermano. Interrumpo? Banco, safip, pasivos, cedillitos ahí. ¿Qué pasa? ¿Algo? ¿Por qué tardas tanto? ¿Será que es viernes? Yo te lo tengo que informar. ¿Qué? No me dejas otra opción. Está bien, paré un minuto a descansar. ¡No me grites! No te estoy gritando. Disculpame si sentiste que te grité. ¡No, no sentí nada! ¡Me gritaste! ¿Podría ver a Walter? ¿El señor Walter? Sí. El señor Walter. No, está en reunión. ¿Me querés preguntar a mí? No. Hasta mañana. Hasta el lunes. Tome, 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 tome. ¿Sabes cuánto te amo? Hasta el cielo. Y doy vuelta. Nadine. Nadine. 軍p 있는ero... ¿V ownership? ¿Com & ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¡Gracias! Muchísimas gracias La gente de Club 69 Un aplauso bien fuerte En esta noche de gracia Y abundancia Quedamos en manos De Power DJ ¡Gracias! No digo que no lo conoces Digo que no lo conoces Lo suficiente Porque vos ¿Crees que tu hermano Es una persona naif Que es idiota ¿Viste? No es así Es de un grado de intensidad Lo que le pasa ¿De qué hablas, Laura? Del tipo de sensibilidad Digo, vos sabés que tu hermano No es una persona ordinaria ¿No? Depende Te estoy hablando De la dimensión Que tiene su necesidad de búsqueda No es normal Tomás busca a su padre La dimensión Y la intensidad de su búsqueda Es directamente proporcional A la tremenda violencia Con que se lo arrebataron ¿Tu papá también era así? ¿Extremista? En esa época cualquiera Que no soportara el asesinato De un amigo Era considerado extremista No, no, no No, no es esa la pregunta Perdón Bueno ¿Cómo era con sus cosas? ¿Cómo era tu papá? Normal Normal Era budista Pero normal Perfectamente normal Trabajaba Tenía una familia Quería mucho a su A mi madre A sus hijos Era muy religioso Pero no te dabas cuenta Todavía no sé ¿A dónde vas, Laura? Estoy muy asustada Con esta situación ¿Pero qué? ¿Qué te asusta tanto? Que se vaya Y no sé ¿A dónde? Es capaz de morirse Tu hermano Sentado en esa postura Del orto Dios Dios Nos ha perdonado Nos ha mirado misericordiosamente Porque hoy nos visita Una banda de monjes De monjes Zen Que no sé de dónde vienen Aquí En la cueva Tengo alabrado de presentar Al monje Zen Germán Y su banda Sin Santo Tengo alabrado de presentar Tengo alabrado de presentar ¡Suscríbete! 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 ¡Tomas! Dame diez pesos, por favor. Dame diez pesos, por favor. No te pongas mal. No entiendo tu código. Hago un esfuerzo enorme por entenderte. ¿Qué me entendés? Es una pérdida de tiempo esta, Laura. Decime qué pasa. Ayúdame, por favor, te lo pido. No, pero me tenés que decir qué pasa. Yo te pido, por favor, que me ayudes. ¿Cómo te hablo? Bueno, decime qué carajo pasa. Y en la casa donde a alguien le daba de comer o le daba un techo, también plantaban semillas. Y caminó, y caminó, caminó un montón de días. Un montón de días. Y ya era más grande. Un día llegó al mar. Entonces no puedo caminar más. Porque en el mar no se puede caminar. Bueno, es difícil. Hola. Hola. ¿Dónde la dejamos, Gloria? Hay otra. Hay una cosa. Esta se la tengo que cobrar. ¿Me hablaste con Gerardo? Lo que pasa es que Gerardo me dijo que más de cinco no. Le digo, si vos la tengo que poner yo en el bolsillo. Esperá, espera, espera. Que vayas. Tomá. ¿Sabes qué? Tomé. Le cobro ocho. Yo pongo dos. Sos una gran persona, vos. Vamos, princesa. Mirá, no te creo nada de lo que me dijiste. Eh, pará. No, no te creo, no te creo. ¿Cómo no? No, para que me imaginen. No, no te creo nada de lo que tengo. No, no, no. ¿Te sirve un bolazo? No, no te creo nada de lo que te digo. Sí, ¿no? Un poquito. ¿Sabés cómo se llama este beso? ¿Qué? Besarrobado. No, de ninguna manera no, pará. No. ¿Qué tal, hija? Bien. ¿Cómo te fue con Carlos? ¿Salís con el galán más codiciado de la televisión argentina y no me vas a contar cómo te fue? No. Vos seguís enganchada con este chico, ¿no? No te hace nada bien. ¿Pero qué decís? A ver, ¿qué hablas? Claro, estás sufriendo todo el tiempo. ¿Ves? ¿Ves por qué no podemos vivir juntas, no? ¿Te das cuenta por qué? ¿Cómo? No, no, tonto. ¿Crees que de dónde es este chico? Recién estuvo a verte. ¿Qué? ¿Quién? Tobías. ¿Y por qué no me avisaste? Te estoy avisando. ¿Qué dijo? ¿Qué va a decir? Nada. Tomás. Otra vez. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Tomás? Decime, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? No es fácil estar con Tomás. No es fácil estar con alguien que no habla, que no le gusta salir, que no le gusta ir al cine, que no le gusta ir a bailar, que no le gusta el sexo, que no nada, ¿viste? Que lee un libro, uno solo, que lo único que quiere hacer es hablar de Dios ininterrumpidamente. Realmente. Yo lo amo, pero no es fácil. Bueno, pero si te vio con ese tipo, es normal que no te quiera ver. Te vio con un tipo. Te vio con un tipo. No es por eso, no es por eso. Pasa algo más, yo lo sé. Se lo cortaron. ¿Cómo se lo cortaron? ¿Y dónde estás ahora? Pero no te estoy diciendo que lo busco por todas partes. ¿Estás llevando las boletas? No. Ah, ¿viste? Tomá. ¿Vos estás muy preocupado? No, cóbrela, pago. Cóprate algo de ropa, algunas pinturas, una tela, vos que te gusta pintar. Dale, Tomasito. Date algún gusto alguna vez. La decisión ya está tomada. Tengo a mi abuela, vivo solo. Soy su único sostén. ¿Vivís solo o con tu abuela, Rama? No te entiendo. Vivo con mi abuela. Yo lo lamento mucho. Pero bueno, tendrías que haberlo pensado antes. ¿Qué? ¿Qué es lo que tenés que haber pensado antes? ¿De qué me hablas? ¿Vos crees que yo llame seguridad? Está bien. Gracias. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me dijo que Lela no estaba ahí, en el cuerpo y no sé qué otra estupidez y me dejó todo el bardo a mí, como siempre. Vos no lo ves. Definitivamente no lo ves. Tomás es un gran santo. Tu hermano es un budo. ¿Y qué hacen, Floresta? ¿Sabés qué, Laura? Yo no puedo con estas cosas. Mirá cómo estás. No estás bien. Yo voy a intentar ubicarlo y te voy a llamar. Mañana pasado voy a tratar de... Encontrarlo. Profesor Rama. Profesor Rama. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tiene un minuto para hablar un temita? Eh, no. Pero dígame. Yo soy editora del grupo Longseller y me gustaría publicar su tesis y sus ensayos de posmodernidad y ecología. Si a usted le parece bien, por supuesto. Si tiene un segundo, le cuento mejor. Eh, no tengo tiempo ahora, pero ¿de qué editorial me dijo? Longseller. Es una editorial importante. Es una editorial especializada en la filosofía. Bueno, no exactamente, pero es una editorial grande. Tiene distribución en Europa, Latinoamérica. Mirá, yo le voy a dejar un folleto y mi tarjeta. Y si le parece bien, me llama y le cuento mejor. Bueno. Muy bien. Gracias. Sí. Gracias. Tomás, Tomás, Tomás. 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 Hola. ¿Qué tal? Usted es el... Sí, sí. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo le va? Bien, bien. Me va bien. ¿No sabe si está Tomás en su departamento? ¿No contesta? No. Bueno, quizás sabe que vos lo estás llamando y él no te querrá abrir. ¿Cómo es tu nombre? Rafael. Soy el hermano. Ah, sí, sí. Ya te conozco. Sos bueno. Pero sos muy boludo. Bueno, mire, yo necesito ver si está. ¿Usted me puede abrir la puerta? Por favor. No pensarás que está muerto. ¿Eh? ¿No? Está, está. Pasá, pasá. Pasá porque sos bueno. Lo de boludo tiene arreglo. Bueno, quizás no estoy tampoco muy seguro. Bueno, gracias. Estuvo Laura ayer. En casa. ¿Cuánto hace que estás? Así, acá. No sé. Un tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué? De tu vida. No escapar más. Pero ¿qué vas a hacer para vivir, Diego? No me importa. Yo no puedo creer que esté a esta hora acá preguntándote esto. No lo puedo creer. ¿Damos una vuelta? ¿Una vuelta? Son las tres de la mañana. Dale. ¿Vos sos bueno? ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? ¿Tenés miedo a la locura? No, generalmente no. Hoy, hoy un poco. ¿Vos? Siempre tuve. Pero ya no. ¿No es peligroso esto, Chi? No. ¿Estás comiendo bien vos? ¿Cómo explicarte? ¿Explicar qué? ¿Comes o no comes? No sé si podés ver lo bueno del ayuno. Pero no estás en el tíbet, hermano. Esto es Buenos Aires. Naciste acá. Fuiste educado de una manera. Tu cuerpo fue alimentado de una forma. No podés cortar la alimentación así nomás. No se trata de comer o no comer. Existen otras fuentes. Dejame de romper las pelotas, Tomás. ¿Te cortaron la luz? ¿La fuente no te lleva a pensar que quizás estás un poquito equivocado? Nunca sentí tanta tranquilidad. Tanta dulzura. Disculpame, pero yo te veo así y te veo hundiéndote. El mono ve el pez en el agua y sufre. Piensa que su mundo es el único que existe. El mejor. El real. Sufre porque es bueno. Y tiene compasión. Lo ve y piensa. Pobre, se está ahogando. No puede respirar. Y lo saca. Lo saca y se queda tranquilo. Por fin lo salvé. Pero el pez se retuerce de dolor y muere. Por eso te mostré el sueño. Es imposible meter el mar en tu cabeza. Que es un balde. Me siento mal. No me siento nada bien. ¿Escuchaste? ¿Qué? No. Uh, por Dios, se mataron. ¡Madre! Y le miró como quedó la concha del alor. La puta que se parió. ¿No ves que te aboluses? Qué ciego. Vos sos un ciego. Pero sos el dueño de la calle. ¿Eh? Hijo de puta. Vení para acá. Vení, pelotudo. Vení. ¿Qué? ¡Pará! 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 Mirá tu nena, loco. Mirá tu nena. Ese es mi auto. ¿Por qué no se dan los datos? ¿Qué datos ni datos? Una concha de tono. ¿No tienes seguro, nada? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Siéntese, por favor. Bueno. ¿Todo bien? Bien. ¿Y usted? Bien, contenta. Gracias. ¿Té, café? Eh, café. Sí. Eh, café para él, té para mí. Perdóname, ¿vos sos Rafael Rama? Sí. Estoy haciendo una monografía sobre tu tesis. Ajá. Me encantó. Me gustó mucho. Y el ensayo sobre Spinoza también. Qué bien. ¿Sabés por qué me gustaron? Bueno, no importa. Por la sencillez. La manera que tiene de ir directo al grano. Ah. La verdad que para mí es un placer enorme conocerte. Gracias. Bueno. A vos, gracias. Perdón, eh. Ya les traigo. Permiso. Disculpa, ¿eh? No, no, no. Está todo bien. Es un muy buen augurio este. ¿Qué cosa? Y que alguien así de la nada venga a confirmar lo que le vengo a proponer. Ajá. Eh, de la nada, ¿no? Estudia. Es moza de acá, de la facultad. Eh, ¿cuál es la propuesta? Sí, perdón. La propuesta está aceptada por la gerencia. Falta el consentimiento, que tiene detalle. Sí, el catálogo que es chico. No está tan mal. No, está muy bien. Un poco New Age, ¿no? La editorial. Sí, bueno, tiene de todo. Es una editorial muy grande. ¿Sabés qué? Hoy a la tarde hay un cóctel de presentación de las culturas originarias. Vamos a presentar los volúmenes de los Tobas. Si te interesa. Bueno, déjame pensar. Bueno. Bueno. Gracias. No, gracias a vos. Un placer. Voy a intentar ir hoy. Vale. ¿Se puede? Dale. Chao. Chao. Voy. Gracias. Laura, no seas maleducada. Atendé el teléfono. Lucy, Lucy. No te preocupes, eh. Dejá. Todo bien. Sí, Carlos. Enseguida te atiende. Sabe que estás. Puedes hacerme esto. Carlos. Laurita. ¿Cómo estás, princesa? Mirá. No quiero ser ni respetuosa ni maleducada. Pero a mí no me interesa en absoluto estar con vos. Mi mamá insiste. Pero a mí todo esto me parece una reverenda estupidez. Agradezco a tu caballerosidad. Pero esto es una pérdida de tiempo. Tengo que cortar. Gracias por escucharme. Chao. Abrime, Tom. Por favor, abrime. Hola. Disculpe. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Usted es el vecino de Tomás, ¿no? Sí, soy yo. ¿Lo vio? Hace rato que no lo veo. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que lo vio? No exactamente. Tres semanas. Muchas gracias. Por favor. Es un placer. Gracias. Me dejó. ¿No? 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 Creo que esto te trasciende totalmente a vos, Laura. No está bien. Está grave. Está muy mal. Muy débil. No hay que entrar en pánico, pero va a necesitar ayuda psiquiátrica. Hay que ver legalmente qué podemos hacer. ¿Legalmente qué? Para sacarla de la... Legalmente nada. Porque no es por ahí. Ah, no. No, legalmente no. ¿Y qué te parece que haga? Lo dejo morir lentamente. Yo porque es la única familia que tengo. Él sabe perfectamente lo que hace. ¿Vos sabés que está hace 15 días sin comer? No es la primera vez. Yo nunca me entero de nada. ¿Nunca se metió en tu sueño? Una vez me habló de un sueño, pero... ¿Casualidad? Él vive haciendo esas cosas. ¿Y cuál es el sentido? La liberación. No volver a nacer. Él dice que ser consciente de la realidad de Dios... es el efecto de muchas vidas de disciplina. Disculpame, pero me da mucha vergüenza ajena lo que decís, Laura. Tanta búsqueda extrema, tantas vidas de disciplina... y no puedo cumplir las obligaciones sociales mínimas. ¿No es un tanto absurdo? Pero vos no entendés y juzgás. ¿Vos creés que a todos se le puede poner cemento y hacer un parking? No es así. Eh, mira... Estaba llegando tarde a un compromiso cuando entramos... Sí, no te preocupes, yo me voy. Pero te quiero pedir algo muy importante. Abrí el corazón, Rafael. Y dale tiempo. Busco a Laila. ¿Puedo empezar? Tengo que andar. ¿Primera vez? Sí. Sur el sapo. Es muy bueno porque ahí donde dice la historia de este líder nuestro... es un cacique, mesoche, que es un cacique que era... no era una persona común, sino que es una persona que... que habla con el rayo, habla con el viento. ¿Qué tal? ¿Sol blanco? Me parece que ya se retiró, ¿eh? Pero fíjese por el fondo, por ahí lo encuentras. Gracias. Bueno, Sol, contá con nosotros todo el apoyo que le podemos brindar... y te agradezco de corazón. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias, Clemente. Ay, qué cansancio. Muy bien, sí. Muy bien. Muy bien, la verdad. Muy contenta, muy bien. ¿Cinaste? No. ¿Te puedo invitar a comer? Pero si preferís podemos ir a mi casa y preparar algo para comer. ¿Te parece? Sí. Ay, gracias, porque te juro que no puedo más. Vení, para acá. Vamos. Amén. Amén. ¿Quieres preguntarme algo? Sí. Buscaba a Laila. ¿Laila? ¿Laila fue al templo? ¿El templo? Sí. Fue a ver al maestro. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Sí. ¿Por qué filosofía? Bueno, mi madre, un poco, venía preconfigurado con mi cerebro. Bueno, después la búsqueda de la verdad, del ser, lo que es, lo que no es. Todo lo que con los años te va dejando de importar. ¿Y vos? Yo, por el trabajo. Y para conocer a algún profesor, publicarle su obra. Y si es buen mozo, mucho mejor. ¿Qué? Queda en el mar tu sombra No es algo que tu sombra Se me quema la salsa. ¿Te llevo tu copa? Bueno. Toma. ¿Maradona? Es un santo hindú. Es considerado una encarnación de la divinidad. ¿Dice de sí mismo que es la divinidad? Dice que todos somos la divinidad. Qué bueno. Entrégalo todo, no tomes nada, sirve a todos, no seas nada. Qué sofisticado, ¿no? No. No es sofisticado. Sos rara, ¿eh? ¿Por qué? No sé, esta suerte de pastores son para mentes simples, ¿no? No sé, Artobo, Deleer, Lanuel Bag y Saibaba, no... No sé, qué amplitud, qué apertura. No todo tiene que ver con la mente. Ah, no. No. ¿Y con qué otra cosa tiene que ver todo? A veces con el corazón, a veces con el cuerpo. ¿Vos alguna vez estuviste en presencia física de un gran maestro? Eh, sí. Sí, sí tuve uno de, uno de ajedrez a los 17 años. Un gran maestro. Porque vos viajaste a la India. Sí, yo viajé a la India. Ajá. Y ese es el problema entre la filosofía occidental y la filosofía oriental. Ajá. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que al final la filosofía occidental es teoría sin ningún tipo de práctica. Por ejemplo, un hombre puede enseñar la virtud y ser un vicioso. O, no sé, puede enseñar ética uno, dos y tres y ser un corrupto estafador profesional. Y nada de eso les va a quitar ser grandes teóricos. Y cada teórico repite como vitrola viviente lo que a su vez relaboraron otros de lo que dicen otros. Ajá. En cambio, la filosofía oriental está basada en la práctica. No hace de la práctica. Es necesariamente coherente práctica. No te habla volúmenes y volúmenes del olor de una rosa. Te dice dónde está la rosa, acercate o léle, date cuenta. Ajá. Sí. Eh, me da la sensación que tenés una visión un tanto desequilibrada de una y otra. Omitís hechos históricos, sistemáticos, demasiado pesados para no considerar. ¿Cómo cuáles? Como los constantes genocidios que se realizaron a lo largo de la historia en el nombre de Dios. Eso es la estupidez y la animalidad humana, Rafa. Es el hombre. Estás identificando la energía divina con la iglesia. No tiene nada que ver. ¿Y dónde está la energía divina? ¿Cristianos que mandan a matar musulmanes? ¿Musulmanes que matan judíos? ¿Judíos que matan palestinos? ¿Hindúes que se mueren de hambre? ¿Ese es tu oriente coherente? Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Bueno, disculpan. Estoy harto de la espiritualidad, el misticismo. Sabes, a mis viejos los secuestraron y los mataron los militares. Y yo siempre me pregunté dónde estaba Dios, dónde había estado Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando lo secuestraron adelante de mi hermanito de cuatro años? Y no hay concepto en el cosmos entero que me parezca tan aberrante, tan engañoso, tan artificialmente creado para engañar a la gente que el concepto y la idea de Dios. Dios, disculpáme. Dios, disculpáme. Eh... Perdón, disculpáme. Me he deís disculpáme. Dios, disculpáme. No, no. No, no. Dame la lita. Dame la lita. Dame la lita. Dame la lita. Te vas a cagar encima, pelotudo. Dame, que no tengo tiempo. Dame, dale, dale. Sacate todo, dale. Sacate todo. Sacate el bañalón, dale. Sacate el bañalón, dale. Mira que viene que va a dar la cita. ¿Qué pasa acá? Nos estamos por coger un tibuado. Tomátela, Juan, no. Tomátela, Aní, tomátela. ¿Sabés quién es él? No te parece que me importa quién es él. Es el hermano de Tomás. ¿Por qué no hablás pescado? ¿Por qué no hablás pescado? ¿Vos sos el hermano del Kía? Háblele todo. Vamos. Mándale saluda a la madre, Teresa. Bien, perdona. ¿Qué? La billetera. No, no, no. Yo no la tengo. La tiene el mudo. ¿Usted es la billetera? Le poné la billetera. La billetera. ¿Y vos qué hacés acá a estas horas? Venía a ver a mi hermano. No se puede andar en este barrio de noche. Estábamos, estuvimos en el parque hace poco y no pensé que era tan peligroso. Porque estaba con Tomás. Este es el barrio de él. Vamos, querido, vamos. Tomás. Sonríe. Lo peor todavía no ha llegado. Tomás. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toma. 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 Voy a llamar a una ambulancia. Toma. No. Soporte. Soporte electes, sí. Soporte electes. Somos uno. Somos uno. Somos alma. Vamos al hospital. No, 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 no. Me encontré. El divino amor. El divino amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alejandro Dumas amaba la aventura. No fue ciertamente un escritor contemplativo. ¿Qué es contemplativo? Contemplativo es mirar sin pensar. ¿Qué significa? Eh... Observar. Ah. Tranquilamente. Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Lo entendiste? Sí. Ajá. Ajá. ¡Gracias! ¡Gracias! Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué lees? Prajnapadamita. Texto budista. ¿Es el libro de papá? Sí. ¿Qué dice? Es como un manual. Como practicar. Como vivir. No, ahora, ¿qué leías? Los Himalayas de la India y el Tíbet no tienen ningún monopolio sobre los santos. Lo que uno no se preocupa de hallar dentro de sí. No puede descubrirlo transportando el cuerpo de acá para allá. Tan pronto como el devoto está dispuesto a ir hasta el fin del mundo en busca de la iluminación espiritual, su maestro aparece. Es una pesadilla. ¿Quieres desayunar? No. ¿Vos...? ¿Los dos? Sí. ¿Vos también? Sí. ¿Vos estás saliendo a robar algo de eso? Ayer había unos tipos que te conocían. Hablamos a veces. ¿Hablan? Sí. ¿De qué? Me preguntan cosas. Bueno, cuídate. No parecía gente muy amigable. ¿Y cómo sabías lo de... mi sueño en el parque? No sé. Casualidad. Rafa. Me voy a un templo. A un templo zen. Necesito... un maestro. ¿Y a dónde? Córdoba. ¿Ya está decidido? Sí. ¿A quién iba a preguntar? No sé, soy tu hermano, ¿no? Perdón. Perdón, ¿eh? Siento tanta... tanta soledad. Perdón. Discúlpame. Discúlpame. Estoy muy desequilibrado. No pierdas la oportunidad. Con esa chica. A un templo. En la montaña. ¿Qué? Qué bueno. ¿Querés venir? No. No te puedo creer. Mándalo a cobrar. Pero si no puede entender la multiplicidad de sentidos que tiene el espectáculo. Ignoralo. Lo sé. Lo sé. ¿Eh? No. 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 ¿Pero cómo es? ¿A qué hora? ¿A qué se debe tanto misterio? Ah, no contestás. Hola Sol. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Quería pedirte disculpas por lo de anoche. No sé cómo remediar lo que dije. Nunca conocí a alguien como vos y... me puedo llegar a matar si... pierdo la oportunidad de conocerte y de quererte. Qué suerte que viniste. Laura. 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 Laura, contéstame. Cualquiera te invita al combo y vos te vas. No me abres fuerte que sabés que no me gusta. ¿Por qué me tenés que hablar fuerte? No me abres fuerte. No es cualquiera. ¿Sabés? No es cualquiera. No. ¿Pero no le viste la cara a ese chico? Parece un cadáver. ¿A dónde te llevas? No, vos no te preocupes, ¿sabes? ¿Cómo no me voy a preocupar? No, te hubieras ocupado antes. No. No me van a callar tus respuestas inteligentes. No. No voy, eh. Esto es grave. Laura. Soy tu madre. Decime exactamente a dónde vas. Laura. ¡Laura! ¡Laura! Estuvo 21 días sin comer y abandonó todo. ¿Y qué edad tiene él? 27. Qué interesante. ¿Qué es lo interesante? No empecemos. No, de verdad, no... Ayúdame a entender. Me encantaría entender. Y lo interesante es... tener esas inquietudes siendo tan joven. No sé, tener esas necesidades de respuestas profundas, certezas. Más allá de la ilusión y más allá de toda la estupidez que abunda hoy por todos lados. No sé, me parece valiente de su parte. ¿No es una cobardía irse a meditar a la montaña en busca del mundo perfecto y dejar todo, no asumir la vida? No sé. Yo, mamá. No sé. No sé. Para el sol losing No sé a Ambient cinturita. Nada, mas allá de la mente. Ok. ¿No? ¿No? Vamos allá de nuestro edad, número de segunda visita, entonces? Bien. Menos de demasiado, claro, car моя de nosotros camilla, México. Realmente del effective vivienda, Santiago. En el panadero o un Pokémon Si ves que a tu vida se le fue el color Es el tiempo de la mente quien se lo llevó Arriba, abajo, afuera y adentro Naturaleza, arriba, abajo Afuera y adentro, Naturaleza Buen provecho Gracias Eh, Tomás Bienvenidos Hola Laila Laura ¿Qué tal? Bien Estamos comiendo, ¿quieren comer el maíz? Bueno Hola Las reglas del templo son así, chicos En un rato hay samud, que eso es trabajo Pueden limpiar o cocinar o juntar leña Hay dos ascenes por día y en la sellín son cuatro ¿Y el próximo? ¿A qué hora es? A las siete, a la tardecita Y son cinco pesos por día, por persona ¿Qué le pasa? Estás colgado, ¿no? Estás feliz ¿Todo bien, Tomás? ¿Por qué? ¿Hay que pagar? Bueno, son los gastos de mantenimiento del templo Pero no tenemos plata Bueno, no hay problema por eso Por lo general cuando no tienen plata Nosotros hacemos que trabajen a cambio Disfruten el lugar Nos vemos Gracias, Laila Gracias Ay Gracias, Laila Gracias, Laila ¿Primera vez? Sí Sí Con el pie izquierdo, por favor Gallo Y tome lugar en los afucesos ¿Conocen la postura? Más o menos Sí Primero Gallo hacia el safu Después Gallo hacia el centro Y lo más importante al tomar la postura Es que las rodillas se hundan bien en el piso La espalda debe estar bien derecha Esto es bueno, pero no hay problema Ya, vamos a hacer ¡Lauras! ¡Lauras! La gente busca zen en libros, pero zen es zazen, una práctica universal, pero una práctica, una transmisión de maestro a discípulo, ishin, deshin, de corazón a corazón. Za significa en japonés sentarse y zen, fundirse con el cosmos entero, la gran puerta. La gente busca en japonés sentarse y zen. La gente busca en japonés sentarse y zen. Un poco largo, ¿no? Demasiado corto. ¿Viste ese olor? ¿A qué? A miles de años. A tradición. Yo sentí el olor a pata. Vos no me vas a hacer el amor nunca más, ¿no? ¿Qué busca? Maestro. Quiero ser su discípulo. Está equivocado. Mi enseñanza no le va a gustar. Pero hace mucho tiempo que espero este momento. El sabio aparece como pobre, pero lleva en su mano piedras preciosas. Usted no tiene esas piedras preciosas. Enséñeme entonces cómo encontrarlas. Solo quiero realizar a Dios. Acépteme. Su exceso de devoción solamente produce conocimiento parcial, egoísta. Enseñeme cómo encontrar esas piedras preciosas. La medicina al comienzo es amarga. La sabiduría que usted necesita solamente se puede encontrar sirviendo en el mundo social, no en un templo. Ya es la hora. ¿Qué es eso? El llamado al sasen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces paga dobre. Pero, maestro, les dije a los chicos que son 5 pesos por día por persona y ellos me dijeron que no tienen la plata. ¿Abro japonés? ¿Pero se podía trabajar? ¿No habíamos hablado de eso? Sí, yo le expliqué todo esto y él me dijo que no. No sé por qué. No sé qué decirle. ¿Y desde cuándo se cobra así una práctica espiritual? No sé. Es más caro que un hotel. Bueno, no es para tanto. Está bien. ¿Qué está bien? ¿Nos quiere echar? ¿Nos tenemos que ir? ¿A vos te parece bien? No. Pero no se trata de lo que a mí me parezca. Acá nosotros seguimos el maestro. No sé, es el orden. Tomás. Es una farsa. Y tendrá sus razones. No me va a echar. Me voy a tener que matar para echarme. No, no estás exagerando un poco. Un verdadero maestro no lucra con su discípulo. Pero vos qué sabés. Qué sabés si es un verdadero maestro. Qué sabés si quiere lucrar o no. Si quiere que vos seas su discípulo. Hace dos días que llegamos. Dos días y nos pide un dineral. No es un dineral. Vos porque no tenés un peso. ¿Y se enojó el gran yogui? ¿Se enojó? No, moré. No, moré. ¿Se enojó? Entonces es humano. Y no solo es humano. Sino que además es materialista. Listo. Ay, no es para tanto. No te enojes. Vení. Mirá. Mirá dónde estamos. Mirá esa montaña. ¿Aquí ya cuánto costará? Más o menos, digo. Che, perdón. Che. Perdón. Perdón. ¿Vos podrás pasarme algo de plata? Eh, bueno, yo siempre estoy un poco complicado con la plata, pero ¿qué? ¿Vos estás bien? Sí, sí. Igual, dejá, no te preocupes. No pasa nada. ¿Y para qué te piden plata ahí en el templo? Eh, ¿sabés qué? Se va a cortar. Bueno, te quiero... ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué le dijiste eso a tu hermano? Qué sé yo, no quería mentirle. Sí, pero le enfermaste la cabeza, no mentirle. ¿Qué mierda es ahora? Hola. Hola, mamá. ¿Dónde estás? En Córdoba. ¿Estás bien? Sí, ma, yo estoy muy bien. Escúchame, ¿te puedo pedir un favor? ¿En qué parte? Escúchame, se va a cortar. Lo que yo necesito es un poco de plata. ¿Vos me podés mandar? ¿500, 600 pesos? Sí, mi amor, claro. ¿Y a dónde? A Capilla. Capilla del Monte por Cruz del Sur. Te lo mando hoy mismo. ¿No estás en ningún hotel? No, estoy en un templo. Pero vos no te preocupes, mamá. Yo te voy a llamar. ¿Qué es? ¿Una espada? Sí, parecido. Algo así. Bueno, se corta, mamá. No, 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 no. No, 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 no. Intenten contemplar la quietud más absoluta posible. Zazen no es una religión, no es una gimnasia, ni siquiera una meditación. Zazen es despertar, volverse íntimo consigo mismo. Dejen pasar los pensamientos. Concéntrense en la exhalación. Lleven el aire al ombligo. La conexión con el alma no es la cabeza, no es el corazón. Es el ombligo. Otra vez no. 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 Hay unas medialunas que están muy ricas. No, no, está bien, gracias. Eh, flaco, tráeme las medialunas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, we think we left. ¡Oh, we think we left. Okay. ¡Esperate, el sol nacer! ¡Tuscar las fuentes del alma! Bañarme en el sartén amanecer. ¿Y con los cielos así? ¿Y? Bien, 12 pesos. Bien, me veo que no va a ser todos los días así, ¿eh? Tema, buena semana. Estás en el templo vos, ¿no? Sí. 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 ¿Vos sabés qué practica Ken Wilber? ¿Sexo ecológico? No. Zen. Lo mismo que practica tu hermano. Mirá. No. Mi hermano busca a su padre. No. ¿Por qué? Porque es evidente. Entonces vos buscas a tu madre. No me psicoanalices. No descendamos de frecuencia. Te estoy psicoanalizando. Lo que yo pienso es que a lo mejor va más allá de la familia. Que por ahí lo que busca tu hermano es otra cosa. Sí. ¿Vos sabés qué le pidieron? ¿Dineral? Ahí en el templo. Hay algo que no... que no cierra. Disculpe. ¿Aquí es el spa? El spa no. Acá no hay ningún spa. Gracias. Hola. Bienvenidos. ¿En qué les puedo ayudar? Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Lucy Merci. Es productora de MerciVision. ¡Laurita! ¡Laurita, mi amor! Mamá, ¿qué haces acá? Me dijiste que esto era un spa. No entiendo nada. ¿Qué pasa? Pero ¿dónde te podés quedar acá? ¡Qué divertido! Bueno. Estas son las habitaciones. Qué color tan cerrante. Son habitaciones sin baño, ¿no? Al aire libre. Qué original. ¿Y cuando llueve? No nos bañamos. Ah, claro. Atrás la caca, adelante el pis, agarran un tachito, le ponen ceniza y la tiran. Interesante. Bueno. Lo que necesiten. Esto es para mandar al peor enemigo. Encima lo tengo, señor. La puta madre. ¿Y ese quién es? El maestro. ¿Y ese quién es? El maestro. El maestro. Ah. Es el maestro. No es Tobías. No es Tobías. Es Tomás. No. No es Tobías. No es Tobías. No es Tobías. No es Tobías. No se muevan. No hay que molestar a los demás. El dolor es tensión, ilusión. Es importante no escaparse de dolor. Hay que intentar integrarlo. Selecione un poco. Espejamos un poco. Selecione un poco. Selecione un poco. Si no. Si no. A mí no que tenga un lumbario. A mí no que tenga un lumbario. ¿Es tu hermano? ¿Qué hacen acá? Sol, Tomás. Hola. 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 Laura. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué pasó? Qué bueno que vinieron. Ay, gracias. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Laura? Hola. Perdón. Perdón. ¿Cómo estás? Bien. ¿Se conocen? Sí, claro. Bueno. Bienvenidos. Pasen. Bueno, gracias. ¿Y así, maestro y discípulo hasta Buda? Sí. Interesante, ¿no? ¿Te gusta la aleación? Está muy bien. Tu amiga... Está en el agua con Laura. Bueno, ¿te parece que está bien, que les va a gustar? Sí, sí. ¿Por qué se pelan? Es una tradición budista. Tenés que pelar. No, ¿eh? No es necesario. Lo hace el que quiere, nada más. Chicos, voy a estar en la cocina si me necesitan. Gracias. Yo también me voy. Pero quedate un rato. Sí, estoy trabajando en un pueblo. ¿Eh? ¿Trabajando? Sí. Sí, porque si no... Me rajaban. Qué bien. Qué bien. Así que te gustó el peinadito, ¿no? No. Pero bueno. ¡Samo! 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 Quiero hacerlo, voy a la mañanita. Arriba yo, abajo, yeh. Afuera y adentro, naturaleza. Arriba yo, yo, abajo, yeh. Afuera y adentro, naturaleza. No se duerma. Entren el mentón. Estiren la nunca. Abandonen los pensamientos. Hay que abandonar todo. Entrar en Zazen es morir. Estudiarse a sí mismo es olvidarse de sí mismo. Orvidarse de sí mismo es ordenarse. Dejar que cada cosa ocupe su verdadero lugar. Sin categorías. Mañana habrá mundo. Preparen las preguntas. Todo el mundo puede preguntar. ¿Traigo? No es injusto. ¿Por qué? Ellos no pagan, nosotros pagamos el doble. Bueno, mirá el lado bueno. Ellos no pagan. ¿Y vos para qué viniste? ¿Yo qué tengo que ver? Preguntáselo al maestro mañana. Eso. Todos le preguntamos algo al maestro mañana. Yo ni pienso. Hacerlo mal delante de todos, no. ¿Cuál es la gracia? Gracias. Señor, ¿se podrá comer algo? Sí, brother. Claro. Suben. No, mejor acá abajo, ¿no? Ahí voy. ¿Sí? Sí. Mundo, darse vuelta. Los maestros del Zen hablan de la condición normal. Quería saber acerca de eso. Condición normal no existe. Condición normal es cuando hace frío un poco de calor, cuando hace calor un poco de frío. El Zen no puede atribuirse ninguna verdad, sin meta, mucho toque, sin objetivo. Entonces, ¿qué se puede obtener? Yo le quería preguntar qué importancia tiene la familia. Usted debe seguir orden cósmico sin exceso. Es importante respetar a los distintos, quien sea, familia o no familia. Abrazar la contradicción. Maestro, yo funciono muy racionalmente por mi trabajo y siento que quizá no puedo transformar mi carácter. Está bien se relacionar. ¿Cuál es el problema? Es que hoy veo toda mi vida y siento que me perdí en un aspecto esencial. La razón es tan esencial como la intuición. El instante de la creación siempre van juntos los dos. Y esa unión da lugar al uno. Y hay que ir más allá. Ni uno ni dos. El problema de la razón es el límite. Estando en lo limitado, más límite, finalmente se cansa, aburre. Hay que ir más allá, siempre humilde. Porque el orgullo del erudito es como un condenado que está en la prisión, orgulloso de su celda porque es grande. Finalmente es idiota, es borudo. Por eso humilde es menos limitado. ¿Y el sasén puede transformar el carácter? El amor. Con amor podemos cambiar todo. Hasta uno mismo que es lo más difícil. Maestro, el otro día hablábamos del tiempo. Y usted me decía que el tiempo no importa. Pero también otra vez me dijo, Laila, no pierdas tiempo. No entiendo. El tiempo es una impresión. Un hombre de 900 años a los 890 dice, ¿Cómo pasa el tiempo? Al mismo tiempo, un niño de 5 años, para él un año, es mucho, mucho tiempo. Es una impresión. No existe. Es lo mismo un pequeño trozo de eternidad que un gran trozo de eternidad. Así que, tranquila. Cuando uno tomó una decisión, ¿cómo saber si se está siguiendo el orden cósmico? Para ti, no importa seguir orden cósmico. Orden cósmico sigue a ti. El ser humano tiene que realizar a Dios. Tiene que convertirse en Dios si quiere sobrevivir. Debemos ser el cambio que queremos ver. Y cuando actuamos de esa manera, orden cósmico se realiza solo. Bueno, no más preguntas. Bueno, última. ¿Qué pasa? Maestro. Usted va a ser un gran monje. Y está pagando muy poco. Debería pagar más. La enseñanza, a veces, al principio es amarga, como la buena medicina. Y pronto, vas a encontrar, ya es la hora, piedras preciosas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rafa, Sol. Se van, ¿no? Sí. Bueno, nos vemos. Bueno. Gracias por todo. Se van, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Jaya Bhagavan 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 Jaya Bhag Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.